Contame qué te ha recorrido, gracias por recibirlo Nico. Bueno, sí, hoy, hoy nomás, hoy, hemos recorrido Nueva Palmira, Unbu, Juan Lacazia ahora, Nueva Albecia más tarde. Bueno, estamos muy contentos, la verdad que la respuesta de la gente es bien interesante. Hay una cantidad enorme de problemas que atrás de cada vecino que se nos acerca, se nos plantea y yo creo que, bueno, es parte de la respuesta que el sistema político debe de dar con problemas grandes y comunes, como es el tema de la droga y todo lo que afecta a la sociedad, la falta de trabajo en algunas comunidades se ve más acentuada que en otras, igual que la falta de vivienda, lo referido al sistema de salud. Bueno, hay un sinfín de problemáticas que obviamente hoy, con el presidente del Frente Amplio y con otros compañeros que también están aportando, intentamos plantear cuáles son las intenciones que el Frente Amplio tiene en caso de llegar al gobierno. Y en ese camino, bueno, yo creo que la respuesta se acentúa más en la necesidad de un cambio, de un cambio real de gobierno que soluciona muchas problemáticas que antes estaban resueltas y que hoy ya no le están, y otras nuevas que han venido surgiendo. Nicolás, va buscando la reelección para diputados, no es lo mismo que venir por primera vez, hoy hay como que rendir cuenta, entre comillas, ¿cómo lo vivís? Sí, yo he embromado un poco que estoy plebiscitando mi gestión, porque bueno, es la primera vez que un diputado en ejercicio del Frente Amplio de Colonia se presenta a la reelección con chance de ser reelecto, y eso quiere decir que, bueno, el trabajo de estos cinco años que me ha tocado ser legislador de la oposición, lo pongo en consideración de todos los vecinos del departamento, para que opinen a través del voto. Y en ese camino, bueno, me ha permitido y me ha obligado a hacer el ejercicio de rendir cuentas, a hacer el ejercicio de las cosas buenas que salieron, y a aquellas que las intentamos y que no pudimos, y sobre todo, todos los sueños y las esperanzas que tenemos puestas en un próximo periodo, con la posibilidad de tener el gobierno del Frente Amplio. Yo digo, bueno, si nosotros trabajamos mucho como sistema departamental para lograr, por ejemplo, la llegada a la Universidad de la República a Colonia, ¿cómo será si logramos también tener un diálogo más directo con el Poder Ejecutivo? Con la afinidad que, además, naturalmente tengo desde el plano de relacionamiento personal con Yaman Duorzi. Y eso yo creo que, bueno, ayuda a poder enfocarnos en los desafíos lindos que tiene esta tierra, de la cual, obviamente, estamos convencidos de trabajar por ella, y la cual amamos, que es el departamento de Colonia. Y, bueno, yo creo que la gente va a entender eso, y va a dar la chance de poder seguir trabajando por el departamento. Obviamente. No digo que hay dos elecciones, pero ahora se busca candidatos que se pueden ir a un paletaje o no, pero hay dos que son plebiscitos. Que el de la primera, que es el allanamiento, que quizás el hombre común y corriente lo entiende. El otro está complicado. ¿Cómo lo llevan? No, sobre el plebiscito de la seguridad social, yo, personalmente, mi sector político y el grupo de sectores que me apoyan, no estamos de acuerdo en poner la papeleta, por tanto, nosotros estamos repartiendo la lista sin la papeleta. Pero el Frente Amplio dio libertad de acción. Por tanto, aquellos ciudadanos que quieran votar cualquiera en la lista del Frente Amplio con la papeleta, pueden hacerlo. Más allá de eso, yo creo que no es el camino, el elegido por la Central de Trabajadores, de llevar adelante este plebiscito. Yo creo que, bueno, pone mucho en riesgo para el país, para la ciudadanía, para los ciudadanos. Y creo que hay otros caminos que son mucho más certeros, que es como históricamente Uruguay ha resuelto los problemas grandes que ha tenido, que es conversando, que es dialogando y que es buscando soluciones en común. Y bueno, ese es el compromiso que asumió el Frente Amplio, que asumió Yaman Duorsi, el 2 de marzo. Por eso yo estoy convencido de que lo primero que tiene que suceder en este país es que el Frente Amplio gane el gobierno para poder hacer un cambio real de la seguridad social. Y además, por lo que venimos viendo, tampoco es seguro que el plebiscito salga, porque hay mucha gente que no nos pide la papeleta y que de hecho pide que sea sin la papeleta. Pero bueno, veremos. Yo respeto mucho lo que la ciudadanía termine resolviendo y eso se acatará. Allanamiento nocturno y las dos juntas. Allanamiento nocturno y cómo ves, porque sé que andas han dado mucho, y cómo ves si nace Futurología el final del 27. Bueno, el allanamiento nocturno también estoy en contra. No vamos a poner la papeleta. El Frente Amplio tiene una posición en contra. Se nos ha planteado desde el gobierno que es la solución a todos los problemas de la seguridad y eso no es así. No hay evidencia que en ningún país donde se implemente el allanamiento nocturno se haya resuelto algo de la inseguridad que vive la sociedad. Más allá de las garantías que se pretendan dar, hay una cantidad de elementos que ponen mucho más en riesgo de lo que verdaderamente se soluciona. Además, es otro plebiscito que va camino al fracaso, porque solamente por lo que veo es el Partido Colorado quien está ensobrando, el Partido Nacional no en sobra, más allá de que las tiene a disposición para que la ciudadanía que quiera lo haga. Y eso además lleva a que no está el tema en la sociedad. Yo no siento que nadie me venga a pedir, no he visto un votante que me haya venido a pedir la papeleta del CIE Amarillo. O sea que eso también creo yo que va a haber que plantearlo después del nuevo gobierno con otras lógicas, que es la seguridad como política de Estado y no como parte de una pelea cotidiana de los políticos por ver quién cuenta más muertos o cuánta sangre más corre para ver qué rédito político menor se puede sacar. Ese es el Uruguay que nadie quiere y el cual no nos podemos embretar. Y respecto al resultado de la elección, yo creo que el Frente Amplio va a lograr la mayoría parlamentaria y está con muchas chances de ganar en primera vuelta. Dependerá de la movilización que logremos los militantes, de la capacidad que tenga el Frente Amplio de lograr captar los indecisos y del esfuerzo que hagamos en estos días. Por eso es que esta movida como la que hoy estamos haciendo, buscan también impulsar el ánimo de los militantes para salir a comernos la cancha y que el Frente Amplio gane en octubre en primera vuelta y nos ahorremos la segunda vuelta. Por tanto, bueno, estoy muy confiado en que vamos a ganar el último domingo de octubre y que vamos a obtener mayoría parlamentaria. Muchas suerte. Bueno, muchas gracias.